¿Cuál es la diferencia del proceso electoral para un cargo o una corporación pública como un consejo, una diputación, una asamblea, un congreso y un cargo uninominal como una gobernación, prefectura, jefatura de provincia, alcaldía e incluso una presidencia de la república? La diferenciación técnica entre estos dos cargos versa principalmente a partir de las leyes de cada país. En cada país de América Latina, desde México hasta Chile, donde tenemos el enorme placer de tener varios cibernautas, varios seguidores, varía ostensiblemente según la ley. Sin embargo, yo me quiero dirigir en torno a lo que tradicionalmente he acompañado como consultor y estratega político en varios países de América Latina para hacer una gran diferenciación en lo que significa un cargo corporativo de un cargo uninominal. Generalmente, los cargos corporativos se dan para la participación dentro de una corporación pública y se basan en una metodología que es muy tradicional en Occidente, que es el método de ONT. Ese método de ONT permite priorizar sobre todo los partidos por encima de los intereses personales. Por eso este sistema permite la votación unitaria como la votación en bloque por todo un partido para ir eligiendo en el orden de la lista que han inscrito los partidos a la hora de avalar los candidatos. Por ende, la campaña no se hace de una manera tan personalista, sino que se trabaja en bloque desde el partido. Un corporado no es una persona que ejecute recursos. Por ende, un corporado habla más de control político. Un corporado habla más de tramitar acuerdos, ordenanzas, leyes o los documentos que representan algún tipo de legislación o de normativa dentro de ese territorio. Un corporado es una persona que hace control político al gobernante de turno. Por ende, desde ese control político se debe vender. Un cargo a una corporación pública demanda mucho más voto de máquina que voto de opinión. En un video o en videos anteriores hemos explicado que la máquina no es algo malo per se. La máquina es malo cuando tú compras el voto, constriñes al elector, violentas o presionas a alguien. Pero no es malo en la medida en que juntas un grupo de personas con unos intereses en particular para que te respalden en una aspiración pública. Ahora, el voto por un cargo uninominal como una alcaldía, una gobernación o algún tipo de ejercicios donde se quiere o se necesita elegir una sola persona, demanda un voto de opinión que es mucho más amplio sobre todo en las ciudades y en las zonas urbanas de América Latina, donde cada vez las maquinarias y las tradicionales cacicasgos y los grupos políticos amplios han ido decayendo de cuenta de un voto más independiente, de una menor dependencia de la burocracia gubernamental. Y eso hace que hoy los ciudadanos voten esos cargos uninominales con una mayor proporción de opinión. Pero no todo puede ser opinión. También tiene que existir grupos políticos, filiales y ciertas estructuras de máquina que te puedan respaldar. Cada territorio es distinto, cada caso es distinto y requiere investigación, análisis y una consultoría seria. Síguenos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.marketingpoliticoygobierno.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!